Gracias. Con el permiso de la mesa directiva, buenas tardes a todos los asistentes a esta sesión, compañeros y compañeras diputadas. Solicité el uso de esta tribuna únicamente para puntualizar e informar a los empresarios del sector hotelero de nuestro estado que finalmente los diputados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, al haber entrado al análisis y estudio de la iniciativa que crea la Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo, así como después de haber escuchado y atendido sus opiniones, se tomó la decisión de eliminar el artículo segundo transitorio de dicha ley en la cual se proponía aumentarle en 1% el impuesto al hospedaje que es retenido a los turistas y enterado al gobierno estatal, por lo que dicho impuesto permanecerá en un 3%. También aprovecho esta intervención para confirmar que el presupuesto del Fideicomiso de Promoción Turística de Otompe Blanco para Beneplácito del Sur no se reduce, permanece con 20 millones como el año anterior. Es cuanto. Gracias.